Sí, y esas son las complejidades precisamente del poder, de llegar justamente a administrar en un país un sector como el suyo, complicado también. Cuando se habla de precisamente las tareas del Ministerio de Defensa, para simplificarlo de alguna manera, señor ministro, porque por supuesto usted acaba de llegar también al despacho, y en un país con escasez de recursos como el nuestro, se habla de dar prioridades, ¿no? Frente externo, frente interno. O en otras palabras, para que la gente los entienda, ¿compramos tanques para enfrentar una posible amenaza chilena en el sur? ¿O compramos helicópteros y equipamos al ejército para enfrentar al narcoterrorismo en el Brahe? Para usted, ¿cuál es el panorama? Mire, hay varios aspectos importantes, ¿no? Optimizar el servicio que prestan las Fuerzas Armadas para el mantenimiento de la paz y la integridad territorial, que es un aspecto que establece la Constitución dentro del respeto de los preceptos constitucionales, es un objetivo fundamental, ¿no es cierto?, del Ministerio. Lo mismo su institucionalidad, profesionalidad y neutralidad. Las Fuerzas Armadas no son un poder deliberante, y por eso es importante ver en positivo este aspecto de profesionalizar y mantener la institucionalidad. Eso trae como consecuencia también trabajar en el control democrático de las Fuerzas Armadas. Reafirmar, repito, su carácter no deliberante a través de una eficiente relación entre civiles y militares. Las Fuerzas Armadas, modernas, eficientes y eficaces, deben, por otro lado, estar regidas por valores éticos y principios que son distintivos de la democracia como forma de gobierno, ¿no? En términos generales, esos son los objetivos del Ministerio de Defensa. Y, naturalmente, proveer los materiales necesarios para el cumplimiento de su misión constitucional y del rol que le asigna el Estado de garantizar la integridad, independencia y soberanía del territorio, ¿no? Pero hay quienes, frente al fallo que, teóricamente, se pronunciará durante el primer semestre del próximo año de la Corte Internacional de Justicia, piden con cierta deligerancia y anticipan que Chile no acatará el fallo en caso de serle favorable, aún en parte, y en ese sentido, y estoy seguro que usted está en los antecedentes por su cercanía con algunos de los protagonistas, el llamado que han suscrito en Madrid personalidades e intelectuales peruanos y chilenos, es también una tranquilidad, ¿no es cierto? Porque, efectivamente, cualquiera que fuera su resultado, el fallo de la Corte no debe ser un fin, sino el inicio de una nueva etapa en nuestras relaciones con el vecino del sur, que es con el único que tenemos un problema pendiente en términos de límites. Ciertamente, Guido, este llamado a la concordia, que ha sido una iniciativa de dos figuras intelectuales de peso, como son Mario Vargas Llosa y Jorge Edwards, es una iniciativa muy importante y positiva para la relación entre el Perú y Chile, ¿no? Este grupo de intelectuales, artistas, hombres de ciencia, autoridades académicas, tanto del Perú como Chile, son claros, ¿no? Porque, efectivamente, al margen de cualquier retórica, tenemos problemas en común, ¿no? Y tareas que enfrentar, que acometer, como son el hambre, la desocupación, la falta de libertades, que no solo son problemas de Perú y Chile, sino de América Latina en general, ¿no? Y el hecho de que estemos en pleno trámite del proceso ante la Haya debe significar para ambas naciones un acto de sometimiento a lo que determine este tribunal, que tiene toda la legitimidad internacional para resolver el caso, en disputa, ¿no? Doctor Catereno, brevísimo. ¿Cómo va el caso de los comandos Chavín de Guantea ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Usted lo acaba de dejar, por eso la preocupación, ¿no es cierto?, de cómo va ese proceso. ¿Y quién asume el encargo ahora, además? El doctor Cubas, me parece, ¿no? Exacto, el doctor Oscar Cubas, que es el jefe supranacional del Ministerio de Justicia, actuará ahora como agente titular. En este momento se está redactando ya la contestación de la demanda. Se han acopiado todas las pruebas, peritajes y documentos que fortalecerán sin duda la postura del Estado peruano ante la Corte Interamericana. Confío que al final se logre el objetivo trazado por el gobierno, que fue un encargo especial del presidente Humala y del exministro de Justicia, Juan Jiménez, la búsqueda de la verdad. La operación de rescate efectuada por los comandos de Chavín de Guantar en la Embajada de Japón en el Perú fue un acto heroico. El propósito de ese operativo militar fue rescatar con vida a los rehenes. Y así se cumplió. En ningún momento se aplicaron políticas previamente ni posteriormente para determinar la ejecución de los terroristas como se ha pretendido sostener. Confío que con los nuevos elementos de juicio, con los nuevos testimonios, hay algunos de ellos que no se han podido emplear en sede nacional, como por ejemplo el testimonio del ex embajador de Japón en el Perú, Aoki, por razones de compromiso internacional y que sólo podrá ser empleado ante la Corte Interamericana, sirvan para aclarar este penoso incidente que nunca debió haber llegado al estado en que se encuentra. Muy bien, señor ministro, muchísimas gracias por...